Yo solicito a las aves de Homero Pide su pluma la idioma jodea Para cantarles con un gran orfeo Eres mi virio, mi amor, sin igual Eres el germen a quien yo venero Amada Lorena, un querú celestial Es una joven más linda que el loro Más reluciente que un blanco sabre Ella es un ángel para mi creador Besos rendidos le vengo a pedir Amor bendito que me den el sol Plazo sagrado que será hasta el fin Si me haces dueño de tu hermosa mano Viviré haciéndote una bella unión Iré a la gloria a pronosticar Al Dios que adozco de mi salvación Y tu Lorena como un relicario Cubres la tela de mi corazón Tengo esperanzas que en tu gasto seno Se deposite mi felicidad Si tu cariño posee algún veneno Que a mi delirio pudiese matar Iré conforme hasta el segundo abismo Porque a Lorena no puedo olvidar Ya me despido con la flor de tierra Un fiel amante que te dice adiós Pero Lorena en la hora postrero Quiero me ampares como un ser mi Dios Al cielo imploro que en tus brazos muera Que en este mundo nada quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!